No jures que me olvidas Porque va a ser en vano Si el amor tiene precio Yo te di del más caro Que yo dejo eso aparte No te ha quedado claro Que el día que se me ocurra Regresas a mis brazos Espero y que si buscas Amores como el mío Te alcancen veinte vidas Para encontrar mi estilo Besar cualquiera besa Pero existen niveles Y tú en mis brazos sabes Que te vas y te vienes Dime qué va a pasar el día Que nos toque mirarnos de frente ¿Qué vas a hacer con todas las cosas Que lleguen de pronto a tu mente? En el amor hay cosas Que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras Todo esto que te di Dime qué vas a hacer Cuando caiga la noche Y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien Pero te des cuenta Que no sientes nada Si quieres compararme Jamás vas a poder Porque no todos saben Amar a mi nivel Dime qué va a pasar el día Que nos toque mirarnos de frente ¿Qué vas a hacer con todas las cosas Que lleguen de pronto a tu mente? En el amor hay cosas Que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras Todo esto que te di Dime qué va a pasar el día Dime qué vas a hacer Cuando caiga la noche Y te lleguen las ganas O cuando estés con alguien Pero te des cuenta Que no sientes nada Si quieres compararme Jamás vas a poder Porque no todos saben Amar a mi nivel